Chama la chama la chama la chama la mujer que la quiere que baila Chama la chama la chama la mujer que la quiere que baila Chama la chama la chama la mujer que la quiere que baila Chama la 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 ch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévela, muévela, 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 muévela ¡Muévela, muévela, mi amor! ¡Muévela! ¡Llamala, llamala, llamala! ¡Llamala, muévela! ¡Sabor latino esta noche! ¡Vamos! ¡Muévela, muévela, muévela, muévela ¡Muévela, muévela, muévela, muévela... ...y diez meses capaz quise irn forzado ahí, uclazado, muévela, muévela y pierdole... ¡Llamala, llamala, llamargana, llamun trupe, muévela! ¡Na, luévela, es un negocio! ¡Muévela, muévela, muévelas, muévelas, muévelas ¡Suscríbete al canal!